Salta en papá, por Dr. Seuss. Arriba, cachorro. Cachorro está arriba. Taza, cachorro. Cachorro en taza. Cachorro, taza. Taza en cachorro. Ratón, casa. Ratón en casa. Caza, ratón. Caza en ratón. Todos altos. Todos somos altos. Todos pequeños. Todos somos pequeños. Todos pelota. Todos jugamos a la pelota. Pelota, muro. Arriba en el muro. Todos caen. Caen del muro. Día, jugar. Jugamos todo el día. Noche, pelear. Peleamos toda la noche. Él, a mí. Él está detrás de mí. A él, Jim. Jim está detrás de él. Ver, abeja. Vemos una abeja. Ver, abeja. Tres. Ahora vemos tres. Tres. Tres árbol. Tres peces en un árbol. Peces en un árbol. ¿Cómo puede ser? Rojo, rojo. Me llaman rojo. Rojo, cama. Estoy en la cama. Rojo, Ned, Ted y Ed en la cama. Pat, Pat. Lo llaman Pat. Pat sentó. Pat se sentó en el sombrero. Pat, gato. Pat se sentó en el gato. Pat, bate. Pat se sentó en el bate. No, Pat, no. No te sientes en eso. Triste, papá. Mal tenía. Papá está triste. Muy, muy triste. Tuvo un mal día. ¿Qué día tuvo papá? Cosa, cosa. ¿Qué es esa cosa? Cosa. Cosa, cantar. Esa cosa puede cantar. Canción larga. Una larga, larga canción. Adiós, cosa. Cantas demasiado. Caminar, caminar. Nos gusta caminar. Caminar, hablar. Nos gusta hablar. Saltar, papá. Nos gusta saltar. Nos gusta saltar encima de papá. ¡Alto! No debes saltar en papá. Señor café. Señor café. Señora café. Señor café al revés. Cachorro arriba. Café abajo. Cachorro está abajo. ¿Dónde está café? ¿Dónde está café? Allá está café. Señor café está fuera de la ciudad. Regresó. Regresó. Negros. Café regresó. Café regresó. Café regresó con el Señor Negro. Bocadillo. Bocadillo. Come un bocadillo. Come un bocadillo con café y negro Brincar, chocar Él brincó, él chocó Rápido, pasar Él pasó rápido Fue, carpa, envió Fue dentro de la carpa Lo envié fuera de la carpa Mojar, sé Dos perros se mojan Ayuda, aullido Ellos aullan pidiendo ayuda Colina, Will Will subió la colina Will, colina, quieto Will está quieto, colina arriba Padre, madre Hermana, hermano Ese es mi otro hermano Mis hermanos leen un poco Pequeñas palabras como sí y ello Mi padre también puede leer palabras grandes Como Constantinopla y Tombuctú Decir, decir ¿Qué dice esto? Pregúntame mañana pero no hoy Tengo un poco de agua 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 Tengo un poco de agua